No te reconozco su miedo, sé que te gusta Sucio, barra, de mi hija, sé que te gusta Y es el mejor momento, que ella quiere Sufía, sufría, 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 sufría Sufía, sufría, 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 sufría Homies, homies, cacheteando la banqueta Andamos rolling, ellos quieren conquistarte Y es con money, traigo rolas, carros y flores ¿Qué propones? ¿Qué propones? Yeah, 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 yo, sé lo que quieres mami Si nuevo en esta ciudad dice que eres para mí Oh jeez, mejor váyanse de aquí Que llego al tapatío norteño pegadito a ti Qué cringe, que piensen que yo soy el lento Si llego en un bochito con un flow violento Llevándote los martes directito al centro Y no hubo gimnasio pero si hubo entrenamiento Ay mi amor, no me hagas sentir que el culpable soy yo No abuses que estoy pegado a la conexión Y no me debes nada bueno sin un corazón Yeah Y no, no te aburras de esto Te traigo rolas, flores junto al pretexto de que Homies, homies, cacheteando la banqueta Andamos rolling, ellos quieren conquistarte Y es con money, traigo rolas, carros y flores ¿Qué propones, qué propones, qué propones, yeah, 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 yeah Hey loca, suéltame la boca, me estás lastimando, quemas todo lo que tocas Ya me contaron tus amiguitas las nalgonas Que andas con el pato del jean que usa poca ropa Qué dolor, qué tentación Estar con otra en mi habitación Pero no, así soy yo Haciendo rolas de la depresión Llego mis homies Cacheteando la banqueta Andamos rolling Ellos quieren conquistarte Y es con money Traigo rolas, carros y flores ¿Qué propones, qué propones, yeah, 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 yeah Ay, mi amor, no me hagas sentir que el culpable soy yo No vos sos que estoy pegado a la conexión Y no me debes nada bueno si un corazón, yeah No, no te aburras de esto Te rojo rolas, flores, junto al pretexto de que Sentirosa Gracias por ver el video Gracias.